En mi evento no se vende bebidas alcohólicas, que es lo que tradicionalmente y por años se ha visto en los eventos cristianos, que no se venden bebidas alcohólicas. Sí abren todos los concesionarios de comida, de dulce, de refresco, pero de bebidas alcohólicas no. Y eso me chocó. Dímelo Corillo, ¿qué está pasando? Llegamos al Sancocho y estamos activos, Corillo, la olla está caliente, ustedes lo saben. Y vamos a estar hablando aquí, una de las partes, ustedes han visto un video que se ha ido viral, está por todos lados este video, que es nada más y nada menos que Pastor Fero. Pero hablando del momento que él fue al concierto de, bueno si no lo has visto, pues Pastor Fero cuenta en este video que él fue al concierto de Oasis Ministries aquí en el Choliceo en Puerto Rico. Y pues hubo un momento donde él estaba en la parte de la predica, él comentaba en el video que mientras predicaba Yesenia Tempo, entonces había unas personas bebiendo y a Pastor Fero le pareció incómodo. Entonces pues él estaba hablando de esto en la iglesia y pues este clip lo sacaron y se fue a mirar en las redes sociales. Muchas páginas reconocidas han compartido este clip y pues dijimos, bueno pues vamos a hablar con Pastor Fero. Y aquí está, mira, Pastor Fero en la Casa Corillera, ustedes también en pantalla. Y vamos para encima, que no hay más nada que hablar, Pastor Fero. Gracias por estar aquí. Bendiciones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pues mira, Keropi me siento bien, gracias a Dios me siento muy bien. Gracias por la oportunidad que me da, de verdad, en tu plataforma para poder expresar y poder hablarle a las miles de personas que tú llegas. Y bueno, pues poder tal vez aclarar, a lo mejor este gente que ha malinterpretado el video, pero poder aclarar y poder este, dejar saber mi sentir. Ya, te pregunto, pues para arrancar por ahí para abajo y darle de lleno. Oye, me gusta, oye, me gusta, porque dijiste el sancocho y la olla está caliente, me gusta, me gusta. Te pregunto, ¿verdad? ¿Por qué la razón de la cual tú quisiste hablar eso, el domingo allí, o quisiste decir eso, o por qué te incomodó, etcétera, esto que tú estás hablando del evento? Claro, mira, primera que nada, quiero dejar bien claro, Keropi, que en mi carácter personal, como pastor, apóstol, como ministro, que todo el mundo me conoce. Si no me conoce como pastor, pues me conoce como felo de Unción Tropical, 25 años de trayectoria, de convertido. Y con mucho respeto, cuando yo hago esta expresión, es porque me chocó, pero muy fuertemente. Me chocó lo que yo vi, me chocó el mero hecho de poder ver lo que yo estaba viendo. Mira, el viernes, el viernes, pues me da con ir para el concierto, a la cual quería ir. Inclusive estaba llamando a uno de los productores, mira, mano, ¿tienes taquilla? Mira, no, ¿qué es esto? ¿Qué está lleno? ¿Qué qué sé yo ni qué qué sé yo ni cuánto? Bueno, pues el viernes compro las taquillas, voy con mis dos hijas a ver el evento, a la cual de antemano quiero dejar claro. Y bueno, pues en esta plataforma, mis expresiones no tienen que ver nada en contra con Yesenia Ten, jamás en la vida. Con Yesenia Ten, su ministerio, su esposo, Joan Bonilla, que nos conocemos de hace mil años, inclusive del ministerio Oasi, mucho menos. Porque reconozco la unción que cargan, reconozco lo que Dios está haciendo con todos ellos, inclusive con todos los ministerios que se presentaron allí. La bandera yo la levanto y el punto donde yo expongo esto es, como ministro, como pastor, me sentí como que fue una falta de respeto el yo poder sentarme en este lugar donde es un evento cristiano. No es un evento secular, porque tal vez a lo mejor sí yo puedo entender que en el ambiente secular, si invitan a unción tropical, invitan a Oasis, a Yesenia Ten, a un evento secular que se promociona por radio secular, que el evento es totalmente secular, pues tranquilo. Yo puedo entender que en ese lugar, pues sí, van a vender bebidas, que es un evento que no es cristiano. ¿Qué pasa? Pues yo me siento, comienzo, comienza el evento y de momento yo veo que una muchacha a mi derecha se sienta como tres sillas hacia mi derecha y tenía un vaso transparente. Yo identifique que era vino, vi otra persona más, pero yo dije, ¿cuánto será? ¿será vino? ¿será refresco? ¿café? No sé, bueno, pero bueno, luego pude identificar que sí que era vino. Luego dos muchachas, dos sillas hacia adelante, ellas vienen caminando sentadas con dos vasos transparentes y era cerveza. Ahí yo como que dije, ¿será cerveza, jugo de manzana? ¿qué será? Bueno, claro pues, oficialmente que eran dos cervezas. Las dos niñas mías, digo, Yarisma y Elizabeth, que ya son adultas, me preguntan y me dicen como que media alarmada. Me dicen, papi, aquí están vendiendo bebidas alcohólicas, cerveza, vino. Y yo, bueno, pues, yo le dije, bueno, sí, porque yo veo que están bebiendo ahí. Claro, me quedo tranquilo, sigo disfrutando del evento, comenzó a cantar el grupo Aposento Alto, el grupo de ese aposento, y todo estaba corriendo bien. De momento, cuando se trepa la pastora Yesenia, yo estoy viendo a la pastora Yesenia predicar, y estoy viendo a esta gente con sus vasos en las manos. Queropi, eso a mí lo que me dio fue tristeza. Eso a mí me dio, hermano, tristeza, tristeza, tristeza en el corazón, porque yo que llevo años, número uno, pues, produciendo eventos grandes, pequeños, medianos, iglesias, venue, fiestas patronales, tantos sitios, me chocó mucho el hecho de que es un evento cristiano, y permitieron que vendieran bebidas alcohólicas. ¿Por qué digo permitieron? Porque entiendo yo que yo como productor, yo tengo el control de mi actividad, y yo permito lo que se puede hacer ahí o lo que no se puede hacer. Bueno, pues, en mi evento no se vende bebidas alcohólicas, que es lo que tradicionalmente, y por años, se ha visto en los eventos cristianos, que no se venden bebidas alcohólicas. Sí abren todos los concesionarios de comida, de dulce, de refresco, pero de bebidas alcohólicas no. Y eso me chocó. Por eso es que yo el domingo, dentro de la prédica que yo estoy predicando, lo tuve que decir. En un momento dado, Keropi, me iba a quedar callado, y dije, bueno, pues, mano, cada cual que bregue con lo que tenga que bregar, que yo sé, allí yo no estoy diciendo que el evento fue malo, que no hubo unción, que la prédica no estuvo brutal. No, aquello estuvo lleno de la gloria de Dios. Amén. Pero de que sí había algo que dentro de nuestra cultura eclesiástica no va, pues no va. Porque es como yo permitirle, y como yo predicar un evangelio permisivo, donde, ok, ahora entonces en los eventos cristianos se puede beber, se puede ingerir bebidas alcohólicas, donde por años eso no era. O sea, tú me quieres decir que ahora, en esta temporada, sí se puede permitir. Y me tuve que levantar, Keropi. Me levanté tanto en el aspecto pastoral, porque nos cuesta mucho, nos cuesta mucho en esta temporada pastorial, nos cuesta mucho en esta temporada ir en contra de las corrientes que el mundo quiere que nosotros vayamos. Nos cuesta, brother, predicar un evangelio de respeto, más que respeto de esta santidad, mano, de esta pureza, no de trapos, no de pintura, porque esa no es la santidad que yo predico, sino es como que ese respeto. Tú sabes, mano, yo estoy en un concierto cristiano. O sea, yo estoy escuchando una predicadora. Yo estoy viendo cantantes cristianos. ¿Cómo es que yo voy a coger una cerveza y me la voy a estar bebiendo como si nada? Que también entiendo que nuestra amiga y pastora Yesenia Ten, el sábado hubo una amonestación. Ella, dentro de la prédica, pues tuvo que hacer un alto, porque se dio cuenta que estaban los vendedores, estaban con las canastas, pues con dulce, esto. Y ella creo que, pues, amonestó. Y dijo que mientras ella estuviera predicando, que no estuvieran ventas. Y eso estuvo bien. Pero, en realidad, pues, no sé, en mi carácter personal, pues no sé si la producción, creo que, pues, obviamente, sé que quien estaba produciendo era Paco López, Mal de Cristal, Sky Kingdom. Bueno, pues, no sé si fue que se les pasó, no sé si lo sabían. Pero yo estoy aquí como un atalaya defendiendo el Evangelio, defendiendo mi postura pastoral, defendiendo nosotros como cristianos, defendiéndonos y levantando una bandera de que este mundo no nos juzgue y que nos cataloguen a todos por igual. No, Keropi, no. Me tuve que levantar, lo dije. He recibido 40 mil llamadas, gente apoyándome, gente dando su punto de vista a la cual respeto, Keropi. Y te pregunto, Pastor, porque yo había escuchado que, por ejemplo, en eventos como el Choliceo, quizás tú no tienes el control, o, bueno, el control es que tú no tienes la potestad de decirle al Choliceo que sí o que no pueden beber bebidas alcohólicas, porque eso no tiene que ver ya con la producción. Bueno, en cuanto a eso, pues, yo, por lo menos en mi carácter personal, yo no he producido eventos. Yo, en esta temporada, yo no he producido eventos en el Choliceo. Sí, Unción Tropical se presentó en el año 2011. Celebramos los 10 años de aniversario de Unción Tropical y, literalmente, con el productor que lo hicimos en aquel entonces, que fue Oscar Medina, yo le dije, Oscar, aquí me le vas a decir a el Choliceo que no se venden bebidas alcohólicas. Inclusive, bueno, y eso fue lo que sucedió. Yo hablaba esta mañana con un dueño de emisora de radio y yo le decía, lo que pasa es que eso no se veía antes. O sea, ¿cuántos eventos cristianos no hemos hecho por años? ¿Cuántas emisoras, cuántos productores no han usado el Choliceo como venue y por años y no se vende bebidas alcohólicas? Porque el mismo venue sabe que nosotros no patrocinamos eso. Inclusive, bueno, pues, hace un par de semanas produje el evento de Monte Santo y en el Coca-Cola, literalmente, lo que me dicen es eso. Ah, no, yo sé que ustedes, yo sé que las barras no se abren para bebidas alcohólicas, pero vamos a vender todo lo demás. Y ahí es donde yo caigo. Ahí es donde yo caigo, Keropi, porque si hoy lo permitimos y no es que el inconverso llegue a nuestros eventos, no es que no querramos aceptar a la persona que no conozca a Cristo al evento cristiano, no es eso. Es que yo no puedo complacer una necesidad de la persona que no tiene a Cristo en un evento cristiano. En otras palabras, yo no voy a abrir una barra porque viene una persona inconversa al evento mío para que beba. No, no lo voy a permitir, porque sabrá Dios cuántas personas que fueron a ver el concierto. Están batallando, son convertidos, están batallando con tratar de salir del alcoholismo, que una cerveza o un palo de vino los tiene mal. Ah, pues entonces ahora nosotros le vamos a permitir que en el evento cristiano se me siente una persona al lado tomando cerveza, siendo un evento cristiano. No. Y sí, pero si vamos a suponer que usted hace el evento en el Choliceo y le dice, porque no se la arregla ahora en el Choliceo, quizás cuando usted a lo mejor lo hizo, esas reglas son permitidas. Pero vamos a suponer que le dicen, mira, no, nosotros es un evento cristiano, pero no podemos ser al barra, vamos a abrir las barras como quiera. ¿Qué usted piensa? Pues entonces yo como productor número uno, número uno. O sea, me refiero a que como productor, tú no tengas el boi voto, por decirlo así, de decir, las barras se abren o cualquier cosa de comida, porque el Choliceo como es, o sea, no le pertenece a usted, por decirlo así, ¿qué usted haría en ese momento? Bueno, yo como productor, lo primero que yo hago es hablar con los ministerios. Eso es lo primero que yo hago, porque yo como productor, tal vez a lo mejor, pues chévere, si no tengo el control de decirle a un Choliceo, no me abran las barras y ellos dicen, no, las vamos a abrir, y ellos no me dan un feed para yo pagar, para yo decir, pues mira, no vendan bebida. Entonces yo como productor tengo que ir a donde los ministros y decirle, fulano, mengano, yeseniatén, o así, todos los ministerios que se presentaron allí, y decirle, fulano, las barras van hasta la abierta, van a vender bebida, que conste que puede ser que a lo mejor dentro del público va a haber bebidas alcohólicas, y el ministro ya lo sabe, y el ministro aceptaría eso, sí o no. Porque si tú me lo preguntas a mí, Unción Tropical, me invitan para el Choliceo, ponle, a celebrar los 25 años de Unción Tropical, y que el Choliceo me diga a mí, yo voy a abrir barras, no las podemos cerrar, pues yo le voy a decir, gracias, este no es el venue que yo quiero. Bueno, mi postura como productor, como pastor, ¿por qué, Keropi? Porque es una línea muy finita, es una línea muy fina donde, hasta donde yo voy a permitir ciertas cosas. Entonces, no sé si Yesenia, si el productor de Coasi, Mal de Cristal, sabían esto, si no lo sabían, si lo sabían. Exacto, y si no lo sabían. ¿Cómo que, qué va a decir los productores, no lo sabían porque no estaban pendientes, o lo mismo con usted? Si no lo sabían, Keropi, pues hermano, que usen estos medios para decirlo. ¿Sabes qué? Levantamos nuestra voz para decirle, familia, no sabíamos lo que estaba sucediendo. Claro, que dentro de eso se supone que usted sepa todo lo que va a estar en tu ámbito de producción. Si tú sabías que el Choliceo te dijo, las barras no las podemos cerrar, vamos a tener nuestras bebidas, nuestras bebidas alcohólicas, pues tú como productor, responsablemente, tú tienes que ir a donde tus ministerios. Si los ministerios aprueban y no tienen problema, pues gloria a Dios, háganlo. Pero entonces, tienen que estar, tienen que estar alerta al que le guste y al que no le guste. Pastor Felo se sentó, sus dos nenas le reclaman, y que yo hice, como pastor, que inclusive tuve gente que fue allí. Yo tuve, yo tuve, yo tuve, yo tuve gente recién convertidos que me fueron allí, que estaban sentados cerca, que también vieron eso, y les sorprendió. Pero que eropi, nadie habló. Por eso, porque yo vi en los comentarios, en los comentarios de las personas, como que una persona dijo, como que exacto, nadie había hablado de eso, que por qué mirar eso. Claro, yo levanto la voz, porque si hoy permitimos una cerveza y un palo de vino, podemos permitir que vayan y se metan un palo de Black Label. Y podemos permitir que de repente la persona se te pique, se te emborrache en el evento. De repente esa persona forma un revolú allá adentro. Ah, porque fue un matrimonio, la muchacha cristiana, la esposa cristiana, el esposo no cristiano, le dan la luz verde porque hay una barra abierta para tomar cerveza, para darse el palo. Allí el hombre fue, se dio una cervecita, se dio el palo, se picó. Y a lo mejor el tipo tiene problemas de falta de identidad. El tipo a lo mejor celoso, montó la rumba allí innecesariamente. ¿Por qué? Porque yo como productor, o yo permitiendo que el venue me ponga esa norma a mí, yo hago un evento ahí sabiendo que va a haber bebida. Entonces me puedo exponer a muchas cosas. ¿Y a dónde voy, Keropi? A defender el evangelio de nuestro país. A defender el evangelio de Puerto Rico. A defender el evangelio que aunque ha cambiado en diferentes maneras. Por ejemplo, ahorita yo le decía a un amigo de la radio, voy a grabar un podcast, años anteriores era, voy para la emisora tal, para la emisora tal, para la emisora tal. Ahora todo se difunde a través de esto, de un podcast. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde están los G.J. Ávila de este entonces? ¿Dónde están los Torres Ortega de este entonces? ¿Dónde están los Jorge Rasqui, las Déboras Velázquez? ¿Dónde está la Carmita Jiménez que se paraba en un radio revelación a llamarle a lo incorrecto, incorrecto? ¿Dónde estamos? Hoy te permitimos la cerveza para complacer a esta persona que no tiene a Cristo para que se sienta cómodo en mi evento cristiano. Y si la semana que viene entonces te sacan el cigarrillo. Y si la semana que viene te permiten el feeling. ¿A dónde vamos a llegar como iglesia y como evento cristiano? Que conste que estoy parado porque era un evento cristiano. Si es un evento secular, si a mí Paco López me invita a Unción Tropical, vamos. Paco López invita a Unción Tropical al merengazo del año. Y allí van a estar todos los merengueros. Y, hermano, pues yo quiero que vaya a Unción Tropical. Pues yo sé que el evento no es un evento cristiano. Yo sé que van a vender bebidas allí. ¡Claro! Pero ¿qué me va a decir la persona que no conoce a Dios, que no se congrega, que viven, que nosotros somos la luz, que nosotros somos el medio de llevarle la verdad, de predicarle a Jesucristo? ¿Qué va a decir esa persona? ¿Qué va a decir? ¡Mano! Yo fui a un concierto cristiano y la persona que estaba al lado mío estaba dándose cuatro palos y empezó a hablar sandeces. Que no sucedió en el evento de Yesenia Ten. ¡Gloria a Dios! Allí no sucedió eso. Allí lo que sucedió fue liberación. Gente se convirtieron. El Evangelio se llevó. Pero dentro de... sucedió algo que a lo mejor muy poca gente lo vio. Pero da la casualidad que el Pastor Felo lo vio. Y mis dos hijas lo vieron. Entonces, levanté la voz. Levanté las manos. Que eropi, como dice Samuel Hernández. Levanté las manos. Entonces, claro, está el que está conmigo, el que dice, ¡Amén, Pastor Felo! ¡Gloria a Dios! Pero está también el que tiene el otro punto de vista, que yo se lo respeto. Pero yo tuve que levantar la voz. Que se hizo viral. Que, bueno, que todo esto, que todo esto, pues, ha corrido. Pero ahí es donde está el punto de vista mío. Quiero defender el Evangelio. Quiero defender la Iglesia de Jesucristo. Quiero defender a los pastores. Quiero defenderte a ti, que eropi. Quiero defender a los productores del evento. Quiero defender a las emisoras de radio. Eso, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero defendernos, cuidarnos, protegernos del señalamiento de que digan, ¡Ah, pero los cristianos son los mismos! Los cristianos hacen lo mismo que los seculares. No hacemos lo mismo. Y por este medio, yo lo digo. Si Paco López, si Malde Cristal, si Sky Kingdom, no lo sabían. Muchachos, vamos a levantar manos. Ahora, si lo sabían y no, y pues, pues, lo dejaron desapercibido. Muchachos, este que está aquí, Pastor Felo, no aplaudo eso. Ya. Si no lo sabían, porque podemos suponer que eso lo estamos dando ahorita, que por ejemplo, pues a lo mejor, pues tienen, pueden vender cervezas porque el Choliceo dice, mira, aquí se van a vender cervezas, sí o sí, olvídate del resto, no nos importa si es cristiano o no, esto no es una iglesia. Claro. Pues, por lo menos, usted aclara que usted, pues, hablando con los ministerios, porque si los ministerios le dicen que sí, usted lo hace como quiera. No, 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 yo, Pastor Felo, yo. Como productor, hablando como productor. Yo, yo como productor, yo, si a mí me viene X, X ministerio, me dice, Pastor Felo, prodúzcame este ventón, vamos, quiero hacerlo en el Choliceo de Puerto Rico, y Choliceo de Puerto Rico me dice a mí, que yo no puedo prohibir, o que no, o que las barras no se pueden cerrar, y que las botellas de ron van a estar allí, para que el que quiera consumir ron, hay una cosa, sí, sí, consuma ron. Yo, Pastor Felo, no produzco ahí, me busco otro venue, que hay muchísimos más. Pero, una cosita que también usted dijo ahorita fue, que, que por ejemplo, que a lo mejor no es fácil, ¿verdad? A lo mejor no es fácil. El hecho de, que vamos a abrirlo, para que el secular, pues venga y se sienta bien, o sea, quizás eso no pasó así, quizás eso pasó, pues se ha percibido, o, ¿sabe? Como que usted, usted lo cuando lo expresó, yo entiendo para que no se malinterprete, ¿verdad? Claro. Este, como si, ah, pues vamos, vamos a hacerlo, vamos a abrir las barras, para que el secular llegue y se sienta en casa, ¿verdad? Quizás eso no pasó de esa manera. No, no, es que, es que, es que no pasó así, es que yo estoy más que seguro que no pasó así, jamás en la vida, porque, óyeme, hello, ahí está un, ahí está un Orlando Mercado, un hombre que lleva, muchísimos años en el Evangelio, que tiene que ver con la emisora Nueva Vida, mano, yo conozco a esta gente, claro, no pongo mis manos sobre los otros productores, claro, pero, yo sé que tampoco ellos hacen un evento, y van a decir, no, que las barras van hasta la abierta, no, eso no es lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir es, que como productor, que como responsable de este evento, yo tengo que saber qué es lo que va a pasar ahí, Choliceo, tú me vas a vender bebidas alcohólicas, sí, ah, y no las puedes cerrar, no, ah, pues yo voy a donde los, yo voy a donde los ministerios, y yo, yo, Feliciano Serrano, como productor, si yo voy al Choliceo, a hacer un evento cristiano, de una emisora cristiana, por eso fue que en el, en el, en lo que dije, la expresión que usé, y las emisoras cristianas, abran los ojos, es porque la emisora cristiana también, 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 también nos representan, y, y obviamente la emisora, como lo fue Radio Redentor, y también sé que lo promocionaron por, por, por Nueva Vida, por favor, o sea, la persona que va a llegar allí, el inconverso que llegó, va a decir, no, es que yo escucho la emisora tal y tal, hermano, y, 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 y chilling, porque ellos hacen, ellos hacen conciertos, y allí tú te puedes dar, hasta la frita, claro, que no se promociona así, pero se puede malinterpretar para eso, y ahí es donde Pastor Fero levantó las manos, como Samuel Hernández. Sí, usted como pastor, no está de acuerdo con, actividades cristianas, que se vendan bebidas alcohólicas, si otra persona lo quiere hacer, pues, usted no está de acuerdo, pero si otra persona lo quiere hacer, pues, óyeme, si ellos como productores, que yo sé que tienen varios eventos, y yo sé que, 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 pues, que los muchachos producen muchísimos eventos, Sky Kingdom, Mal de Cristal, Paco López, si ellos lo permiten, pues, gloria a Dios, allá ellos, yo, un Sion Events, Pastor Felo, el Apóstol Felo, yo no voy a apoyar eso, pues, mira, me voy para un Coliseo Roberto Clemente, me voy para un Rubén Rodríguez de Bayamón, me voy para un Coca-Cola, que hasta el día de hoy, nos respetan eso, vuelvo y digo, no sé, si el Choliseo, pues, eso es una norma nueva, o, o, o es algo que han puesto nuevo, no sé, o si siempre ha estado, y ellos han respetado, porque también pudiera ser, que eso, que eso tal vez estuvo, todo el tiempo, y de un tiempo para acá, ellos abrieron, la caja, y como nadie le dijo nada, pues, ellos ahora siguen, entendiendo, también hay que ver esa postura, de todos modos, por este medio, pues, yo le quiero, le quiero decir tanto a Paco López, porque yo vi la entrevista que tú le hiciste, y el mismo Paco López dijo, en estos estudios, ah, la entrevista que le hice en el podcastazo, en el podcastazo, claro, en estos mismos, que éramos allí Paco, en estos mismos estudios, que dijo él, que él no está de acuerdo, que él, que él cree, que él sabe que una cosa no liga con la otra, pues, claro, ahora, si Mar de Cristal, si Sky Kingdom, si Paco López, tal vez se sintieron mal, o a lo mejor, un ataque personal, no es en contra de ellos, es defendiendo, el evangelio, de Puerto Rico, y de Jesucristo, y, y si tal vez lo sabía, y se le pasó, pues mira, ah, si no lo sabe, mire, para eso existen estos medios, para aclarar todo, pero, en mi carácter personal, seguimos. Y de pronto, después que subiste el video, como que viendo el feedback de todo el mundo, viendo los comentarios positivos, y los comentarios negativos, este, en algún momento, te sentiste como que, Yantre, no, no lo hubiese dicho, no lo hubiese hablado. Pues mira, este, porque hay gente que, hay gente que, que comentó, barbaridades, hay gente que está, como usted dijo, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no lo ve como un problema, porque hay gente que dice, bueno, pero hay que llegar a los inconversos, y qué sé yo, pero, por ejemplo, hay gente que comentó como que, de todas las cosas bonitas, porque se fijan en lo malo, pues entonces, después de tú haber hecho el video, como que, pues, no hiciste el video, estabas predicando, y alguien fue quien lo subió, pero, después de haberlo visto, y toda esta vuelta, pensaste, Yantre, caramba, no hubiese dicho esto en el domingo, o no sé. Mira, como te digo, este, cada cual va a pensar, eh, de la manera que quiera pensar, yo he podido entender, que, que nosotros crecimos, bajo, bajo un, bajo una democracia, ahora mismito, para el mes de noviembre, que se celebran las elecciones, de Puerto Rico, porque vivimos en una democracia, nosotros podemos decidir, y escoger, si el gobernante sigue, o si no sigue, o si yo voto por él, o no voto por él, pero en el reino, nosotros nos dejamos gobernar, por un rey, el reino de Jesucristo, el reino, del evangelio, nosotros nos dejamos gobernar, por un rey, por un king, nuestro rey, y ese rey, es el que habla, y, en el evangelio, en el evangelio del reino, no existe la democracia, en el evangelio del reino, hay un rey, hermano, yo creo que, como iglesia, tenemos que respetar ese rey, como iglesia, tenemos que respetar ese evangelio, como iglesia, tenemos que, hermano, como hizo Esteban, brother, tengo que padecer de esto, y si me van a caer piedra, que me caigan piedra, pero, yo le voy a guardar el corazón, a una generación, a unas hijas mías, que vienen por ahí, que saben de donde yo salí, que saben que yo salí, de una discoteca, que saben que yo salí, de un mundo, donde todo era permitido, para yo venir al evangelio, y comenzar a permitir todo, no, no lo voy a permitir, me voy a levantar, te tengo que decir, que, para mi sorpresa, ha sido más, las llamadas positivas, gente que ni, que ni, que ni, ni por mi mente, había pensado, escribiéndome, felicitándome, gracias por defender el evangelio, gracias, porque levantar, gracias por tu valentía, y, y claro, en los momentos que vivimos, en la temporada que vivimos, queropi, tú sabes que uno, eh, estornuda, y todo el mundo, sabe que uno estornuda, y, ah, pues mira, este tipo tiene COVID, chico, no, fue que yo, fue que, es que tengo, alergia, y bueno, a través, de las redes, todo esto ocurrió, pero si, me, me reafirmo, en lo que dije, seguiré, defendiendo, la postura, del evangelio, y, y si, se puede producir eventos, claro que si, de la magnitud, que sea, y gloria a Dios, por todos, los productores que hay, pero teniendo bien, en cuenta, que hay un rey, que hay que respetar. Ya, yo, yo entendí, sabe usted, no está claro, no le gustó, no le gustó la idea, del alcohol con el, con el concierto, también, obviamente, en el video, como, como es que también parte de una prédica, porque no lo vimos explicándolo tú aquí ahora, este, que es una prédica, en una prédica, óyeme, los predicadores saben, y más nosotros que venimos de, 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 de esa predicación fuerte, hardcore, como decimos nosotros, y lo dije, lo dije porque si, me sentía molesto también, molesto en el sentido, de que, contramano, si fue un foul, si fue algo que se les pasó, por favor, no, porque no quiero que nos caigan a piedra, no quiero que le caigan a piedra, eh, al evangelio, no quiero que le, que le, que le, que le tiren piedra a las emisoras, no quiero que le tiren piedra, a los ministerios, entonces, gracias por, por, eh, por, por permitirme llegar, y poderme, eh, expresar, hay muchísimas, muchísimas plataformas más, este, que me están llamando, y claro, y voy a hablar para todos, porque no me tengo que esconder, y decir nada, porque lo que dije, lo dije, y, y me reafirma en eso, que eropi, si no, porque, te voy a preguntar, que obviamente, como una predica es más fervorosa, claro, en su fervor, pues, habla de la santidad, habla de eso, entonces, una, en el video que yo vi, pues, dice como que, ah, eso no es santo, etcétera, pues, mucha gente lo puede decir un poquito personal, porque, obviamente, pues, puede ser que, ah, pues, el evento no es santo, ves, y usted obviamente está aclarando ciertas cosas aquí, pero, se lo pregunto por eso, porque, gente, si nos sentamos y lo hablamos, pues, la perspectiva cambia, puede cambiar, para muchas personas que a lo mejor, pues, lo entendían de una manera, etcétera, la habla. Y yo creo que, yo creo que en medio de esto, este, Keropi, yo creo que la palabra, eh, yo puedo decir 40 mil cosas, los productores, eh, pueden decir 40 mil cosas, pero la palabra es única, ah, número uno dice que por, eh, que por los frutos los conoceréis, y, y, y hasta el día de hoy, pues, hermanos, 25 años llevamos, he convertido, a Munción Tropical, un ministerio íntegro, intachable, gracias, no perfecto, pero intachable, eh, y yo creo que, ah, yo creo que más que todo, debemos de, debemos de ser luz, y, y si hay productores que tal vez, eh, no son cristianos full, o no, o no, o no procesan, en nuestro, nuestro evangelio, pues, nosotros los que sí sabemos, y los productores que sí, sabemos lo que es esto, y lo que hemos producido, eventos anteriormente, yo creo que, poner una pauta, y decir, pues mira, este, hermanos, vamos a guardarnos, vamos a tener cuidado por aquí, en, en los próximos eventos, pues, vamos a tener que, 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 que tener esto, que tener esto en mente, y, y yo creo que eso, así yo creo que se puede trabajar. ¿Y ha llegado a hablar, a hablar con ellos, después de este, o sea, no he podido hablar con ellos. Y el mismo día del evento, como que no le comentó, mira, pasó esto. No, no, no pude, porque obviamente, con el, con el, con el, aquello estaba lleno, hasta, salí, y obviamente, pues, pues, claro, no tuve la oportunidad, de hablar con ellos, que sí, que a lo mejor, tal vez, a lo mejor, pude haber llegado a donde, Orlando, o a cualquiera de ellos, decirle, mira, fulano, cuídense, que están vendiendo bebidas, ta, 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 le comentaba a alguien, mira, este, tal vez a lo mejor, si sabían que iban a vender bebidas, pues, hablen, hablen con el choliseo, y díganle, mira, este, usen unos vasos, que no se note la bebida, que de repente, a lo mejor, la gente piense que sea, que sea refresco, o algo así. Eh, que Ropi, fue más el, fue más el impacto, el choque, el, el choque, como que, hermano, yo nunca había venido a un concierto cristiano, donde la gente esté bebiendo, y fue ese choque. Ya, bueno, perfect, este, Pastor Fero, explicó ahí, la razón por la cual, este video, Viral se fue, verdad, su, su experiencia en el concierto, y nada, ustedes comenten, que ustedes piensan, este, acerca de lo que Pastor Fero dijo aquí, en, 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 en Sancocho. En el Sancocho, y, en el Sancocho Prieto, como dicen. Y, nada, gracias por estar aquí. Bendiciones, gracias. Y, como dije, como sigo diciendo, sabes, todas estas cosas las hablamos, no como que va a crear polémica, ni nada por el estilo, es, ya esto es público, ya esto, mucha gente lo ha visto, pues, lo mejor que podemos hacer es que, en vez de especular, pues, lo podamos aclarar. Y, qué mejor que no ir a las raíces de lo que está pasando. Y, en algún momento dado, nos tenemos que juntar todos estos productores y hacer un mega evento, vamos a hacerlo. Duro. Pero, por favor, no vendan bebidas, no vendan bebidas alcohólicas. Bueno, salga que hay, familia. Pastor Fero en la casa. Te lo dije. Y, esto fue Sancocho. Y, ahí está, Pastor Fero, ¿cómo fue Fero? Te lo dije. Ahí está. Tú sabes. Ahí está. Bueno, Sancocho, nos fuimos. Se le ama, familia.